¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Yo soy AngelPocket01 con un pequeño aviso. El próximo vídeo que se subirá es en parte un preguntas y respuestas, en parte avisos, en parte... bueno, otro tema, ya lo verán. Y quiero que ustedes hagan seis preguntas, no cada uno, sino que en la caja de comentarios pregunten algo y voy a seleccionar seis preguntas para responderlas. Pero por favor, no pregunten ni qué fue de mí, ni por qué ya no subía vídeos, porque esas dos preguntas, esas dos, las voy a responder en el vídeo, así que si quieren preguntar algo más, bueno, es su oportunidad. Esos temas se van a tocar y será el próximo domingo, una semana, justo una semana, así que tienen hasta este viernes para preguntar aquí en la caja de comentarios. Creo que es todo por ahora, próximamente los veré con nuevas reviews, tal vez incluso con stop motions, todavía estoy en eso, pero ya será algo de lo que hablemos en el vídeo. Así que yo soy AngelPocket01, hasta la próxima.